bienvenidos a otro vídeo más en esta ocasión les traigo información sobre un juego que tendremos de forma gratuita del 16 al 20 de este mes el cual será Ghost Recon Breakpoint simplemente tenemos que irnos al buscador y escribimos el nombre del juego como podemos ver nos sale de una vez dice que tiene una promoción bueno muchos dicen que no tiene no tienen la prueba gratuita ya que les sale agregar el carrito o para jugar online con playstation plus bueno que tenemos que hacer iremos bajando seguiremos bajando hasta que nos aparecerá esta parte de aquí que nos dice trial comprado que es el demo y al descargarlo será el juego completo durante estos días como le acabo de decir ya me dice que está descargando la demo nos diremos a notificaciones la parte de descarga y como pueden ver se está preparando para descargar el juego bueno ya esto sería todo amigos en esta ocasión recuerden del 16 al 20 este mes Ghost Recon breakpoint totalmente gratuito recuerden seguir los pasos como lo explico en el vídeo y sin más nos vemos a toda la próxima con un nuevo vídeo más